Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Vamos a conversar con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Gracias por estar aquí con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación, encantada de compartir contigo este espacio, muchas gracias. Muy oportuna su visita a propósito de lo que ocurrió el día de ayer, cuando tuvo que comparecer ante la Comisión de Política e Interior de la Asamblea Nacional. Quisiera que nos hablara de varias cosas. Con mucho gusto. Número uno, ¿por qué la comparecencia ante esta comisión? ¿Por qué cuatro horas? ¿Y cuáles fueron los acuerdos? Sí. Bueno, en primer lugar, la comparecencia se trataba de los hechos de violencia que habían ocurrido el 3 de abril del año en curso. Cuatro horas porque fue bastante extensa nuestra presentación, los anexos que consignamos y lo que nosotros conversamos y las conclusiones a las cuales pudimos arribar y llegar y concluir. Pero hay un detalle, Endrina, que me gustaría comentarlo, si me lo permite. Para nosotros fue sorpresivo cuando, además, con todo el derecho que les asiste, ingresan los diputados Caldera, Pizarro, Ronderos y González, además del diputado que era el que llevaba, coordinaba la presentación. ¿Quién fue ese diputado que coordinaba? Modesto Ruiz Espinosa y también estaba el diputado Ricardo Sánchez Mujica. Y para nosotros fue sorpresiva la diatriba que entre ellos se presentó porque unos afirmaban, los diputados que acabo de nombrar, que no había habido el quórum reglamentario para aprobar la interpelación o la comparecencia de la rectora de la UCB. Nos sorprendió porque la invitación es clarísima. Inclusive nos citan los artículos 103 y 114 donde se establece claramente por qué vas a comparecer o por qué vas a ser interpelada. Evidentemente, proviniendo de la Asamblea Nacional que debe ejercer el derecho máximo y cumplir con las leyes, nosotros estábamos sorprendidos, repito, y yo consulté con la asesoría jurídica de la UCB que estaba presente, además del profesor Sánchez Falcón, que es constitucionalista, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la directora de Asesoría Jurídica, la doctora Mervin Ortega. Y me dijeron, usted tiene sus derechos, profesora Garcelocho, usted se puede retirar. Pero era una oportunidad para expresarle a la Asamblea y al país que no se trata de un solo hecho que ha ocurrido en la Universidad Central de Venezuela. ¿Usted ha asegurado que hay 91 denuncias que no han sido procesadas? Exactamente, desde el año 2008, que comenzó nuestra gestión, hasta el año 14, incluyendo el 3 de abril, hemos denunciado, sustentados, con el informe de los bomberos, de la Dirección de Seguridad, presentado a los petitorios por la asesoría jurídica, 91 casos que han ocurrido distintos. Quemas de centros de estudiantes, persecución de estudiantes, estudiantes heridos, quema de autobuses, de carros, en fin. Bueno, obras de arte que han sufrido, como la obra de Vigas, cada vez que han hecho una acción contra el edificio rectoral, quema de toda la parte secretarial del rectorado, en fin. 91 casos e inclusive está colocado que deberíamos sacarlo el asesinato de nuestro estudiante, presuntamente para robarle una moto en administración, que por demás lo debemos sacar porque es un caso distinto. Entonces serían 90 casos, pero inclusive ese caso está denunciado el único que tuvo respuesta. Pero cuando uno revisa la cronología de lo que nosotros consignamos, hemos demostrado que no hay pronunciamiento en ningún caso. Entonces la exigencia es, por parte de la universidad, al país, tienen el Ministerio Público que decir quiénes son los responsables. Porque mientras que no expresen claramente quiénes son los responsables, se mantiene la impunidad. Y la violencia nosotros tenemos que rechazarla provenga de quién provenga y de dónde provenga. Rectora, quisiera saber cuáles fueron los acuerdos. ¿En qué se quedó en esa comparecencia el día de ayer? Fíjate, ahí no se producen acuerdos. Me imagino que los acuerdos los va a hacer la Comisión posteriormente. Pero nosotros aspiramos, como rectora, como venezolana, que el acuerdo sea justamente no sentar a la universidad en el banquillo de los acusados, sino incorporar a la universidad venezolana a la contribución que tiene la universidad, por ley de universidades, en el país, en el desarrollo del país. Nosotros queremos prestar todo nuestro servicio, todo el intelecto, con sus 11 facultades, con sus 48 escuelas, con sus estudiantes, con sus profesores, con sus trabajadores, a incorporarnos al desarrollo del país. Y nosotros aspiramos que más bien ellos exhorten de manera contundente al Ministerio Público a que responda y diga quiénes han sido los responsables de los hechos ocurridos desde el 2008 al 2014, incluyendo el 3 de abril del año en curso, y la impunidad, tú verás, que va a disminuir de manera importante, porque mientras que no existan responsables, la impunidad se mantiene, y eso se mantiene en el país. Cuando nosotros preguntamos qué pasó con los 42 asesinatos, en estas marchas que han enlutado los lugares, nadie sabe nada. ¿Qué ha pasado con los 200.000 asesinatos que han ocurrido a lo largo de 15 años? Nadie responde nada. Entonces yo creo que es muy importante, y ojalá que se sean las conclusiones. La seguridad de la universidad pasa también por un país seguro, por colocar los puntos de control que le hemos pedido desde el año 2008 hasta el momento actual a todos los titulares del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que acepten la invitación que el Consejo Universitario le hizo a la fiscal, a la defensora del pueblo, para que entiendan la vulnerabilidad en que se encuentra nuestra universidad. Rectora, más allá de la dinámica de la casa de estudio en cuanto a seguridad, ¿cómo asumir los retos de la sociedad de hoy, que está demandando una mejor preparación universitaria de los estudiantes, y cómo hacer que las reivindicaciones estudiantiles estén más bien orientadas a mejoras dentro de las instituciones y dentro de la calidad docente, en lugar de hacer protestas que vayan por otra tónica y que desemboquen en violencia? Sí, fíjate, en primer lugar la protesta pacífica hay que reivindicarla, porque eso es un mecanismo también de expresar la inconformidad en cualquier parte del mundo. Por eso comparto contigo, no estoy de acuerdo con la represión, no estoy de acuerdo ni mucho menos con la privativa de libertad de estudiantes, que lo que están es expresando su opinión pacíficamente. Pero sí creo realmente que el estudiante y la comunidad universitaria tiene que continuar en el camino del equilibrio, pero también del otro lado, en el Ejecutivo Nacional, también tiene que entender que está para servirle a los venezolanos, que nadie es dueño del país, que el país nos pertenece a todos, y que todos debemos insertarnos en el desarrollo del mismo. Entonces cuando tú tienes un Ministerio de Educación Universitaria que oye los planteamientos de todas las universidades, en cuanto a presupuesto, en investigación, en docencia, en extensión, en reivindicaciones estudiantiles que son perfectamente válidas, su comedor adecuado, su transporte, su biblioteca, cuando todos nos sentemos juntos con el respeto que debe existir entre los venezolanos y que trabajemos todos unos y otros por el beneficio y el bienestar del país, tendremos un gran país y por lo tanto tendremos una gran universidad. Es una universidad sin ánimo de separarnos del resto de las universidades históricas. Tiene 291 años en Trina de Historia. En 9 años cumple 300 años. Ha egresado más de 200.000 estudiantes o profesionales en este caso. Entonces todos somos necesarios, pero el equilibrio tiene que ser de ambas partes. Sin, digamos, penalizar o cuestionar la protesta siempre pacífica, porque nosotros tenemos que insertarnos en las actividades pacíficas que nos permitan este diálogo constructivo, estupendo, para que el país sea el que saque las conclusiones de qué es lo que quiere como país o como universidad. Rectora, se nos agotó el tiempo. En pocas palabras, ¿cómo hacer para que exista respeto y tolerancia en las casas de estudio? Sí, fíjate, yo creo que lo primero es un discurso adecuado. Por eso siempre exhortamos a los dirigentes del país a que el discurso sea adecuado, que el discurso esté lleno de propuestas. No podemos los venezolanos seguirnos enfrentando unos y otros con críticas permanentes, sino con propuestas. Y sin duda alguna esos jóvenes que están en la universidad van a entender que el país es de propuestas, que la universidad forma jóvenes al servicio del país y que nuestras universidades dentro de la crítica, la libertad, la pluralidad, la democracia, la autonomía, forman a esos jóvenes justamente para que se inserten en el desarrollo del país. El discurso tiene que ser decente. Yo lo veo muchas veces en las redes sociales. No hay por qué dirigirse a nadie insultándolo. Eso no contribuye. Por el contrario, eso contribuye a que no mejoren las cosas. Pero cuando uno se sienta a discutir, a participar equilibradamente, a opinar, yo estoy convencida que vamos a salir adelante. Y ese es el país y la universidad que estoy segura que ustedes como jóvenes aspiran también de nosotros. Esa es la Venezuela que queremos. Exactamente. Una Venezuela de respeto. Le damos las gracias a Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias a ti.